Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde Trayéndoles un nuevo gameplay, en esta ocasión un nuevo gameplay de Android Y bueno, hoy día 18 de mayo se ha estrenado un juego que estaba antes para iPhone nada más Y en esta ocasión recién ha salido Android No seguro que también ande en esta computadora Ya que aún recién lo voy a probar Voy a configurar igual todos los botones y toda la cosa Lo estoy trayendo desde el emulador de Android Es de Ubisoft y traído por BlueBlight de Ubisoft Studios Y es... y no carga, espera Es obvio ¿no? Assassin's Creed Identity Muy bien, vamos a ver entonces como nos va Miren ahí dice 2015, que no he traído desde el año 2015 Y bueno, ¿cómo lo conseguí? Y obviamente este... como es el emulador de acá de la computadora Lo traje buscando ¿no? para descargar Pero si ustedes quieren comprarlo porque cuesta Cuesta unos 18 soles ¿Ok? 18 soles con algo, no estoy seguro cuánto será en dólares En euros me acuerdo haber visto que estaba 4.99 creo O 5 euros digamos En dólares que pues 18... a ver si son 18 soles 4, 5, 6... 6 dólares 6 dólares o 4.99 euros ¿no? 5 euros Y bueno, así que vamos a ver Ya lo... hubo una instalación antes de esto Que pesaba un giga 200 más o menos Un poquito más creo Y ahora bueno, obviamente ya solo está cargando nada más el juego Hace un ratito lo probé Pero me salió solo como que... Típico ¿no? Juego de Ubisoft todo bugueado Obviamente se debe hacer por la máquina Tal vez no es por el juego Sino porque el emulador acá en esta máquina no lo aguanta muy bien Así que bueno, vamos a ver Es más, voy a verificar esto del... Del... del mando O digo, del teclado Porque no... no pude hacer que funcione hace un ratito No sé, o sea, no tengo... No estoy seguro cómo funcionarán los controles de acá del juego Y lo que quiero justamente Estoy apretando la puta configuración No me hace caso Que salgas, maldita sea No quiere que configure acá el juego, obviamente No, no me deja A ver, ahorita voy a ver si es que me deja o no Pero bueno Ya cargó por ese visita de ahí Obviamente te salen, ¿no? Ayuditas antes de que empiece el juego Toca para empezar, muy bien Pero antes de empezar yo quiero Hacer lo de los controles Ya toqué para que empiece A ver Ta Firenze, obviamente este juego está relacionado, ¿no? En las ciudades de Florencia y de Roma Y como ven, bueno, para mover a tu asesino Mantén arrastrado el dedo Pero por por no me aparece Solo hay una sombra Obviamente, ven la sombra que camina O sea, ese soy yo supuestamente, ¿no? O sea, ya está bugueado este juego Empezamos con Malia Y no puedo configurar los botones No estoy seguro si porque la máquina ya... No me deja ver Voy a ver en el administrador de tareas Para que vean que esta máquina sufre realmente Si estuviera en mi otra máquina Ah, qué sé Ven, estoy usando toda la memoria RAM Que tiene ya la memoria O sea, solo apenas tengo 4 Y ya me estoy usando 3.73 O sea, es un abuso con esto Pero bueno Obviamente yo me acuerdo que me dejaba... ¿Qué es esto? ¿Por qué me apareció una carpeta? Bueno, no Como les digo, obviamente este juego No sé por qué no me deja configurar O tal vez ahorita por el momento está mal el juego De que no aparezca el personaje y todo Me ando más o menos No está muy, muy lag A pesar de ser un... Por el emulador de Android Yo creo que en un celular debe estar mucho mejor Y bueno Así que estoy moviendo supuestamente al asesino Pero no se le ve Es una mamada eso que no se vea Ok, dice Vean las escaleras que llegan a la plaza de Santa Croce Santa Croce, ¿no? Muy bien, vamos a ir... Vamos con la sombra Para la sombra Assassin Mira, ataque Es tan pro este Assassin Que ni siquiera lo ves en el juego Muy bien Dice Gira la cámara Con esto se gira Localiza al rufián Porque ni siquiera hay nadie O sea, ni siquiera me muestra a las personas Seguramente hay personas acá Asesina al rufián Soy tan pro Soy un hombre invisible Soy un Assassin invisible ¿Y cómo lo asesino? Allá Ok, me parece el botoncito de asesinato Muere No sé cómo te maté Pero mira, una sombra mata a otra Soy chicha ¿Qué? Aguanta Puta Sinceramente no sé a quién estoy atacando Milicia nivel 1 Ok Ahí pasó Ah Puto Ni siquiera te veo Pero morirás Muera ¿Qué es eso? ¿Una habilidad? Tal vez Pero cómo usas eso Explosión Ah, es un ataque fuerte Ah, ok Esa es una habilidad del asesino Ok, he sobrevivido Escapa de la zona Yeah ¿Puedo trepar? Obviamente yo creo que sí, ¿no? Pero... Vamos a ir por acá Trepa P miérgoles No trepa Típico que no trepa Trepa P, maldita sea Pinche asesino Chafa Ok, vamos a parar Para donde me dice mejor A ver Acá dice De hacia la pared Y trepa hacia ella Bueno, ok Estoy... Ok, supuestamente estoy En la pared Te juro que no sé Qué pasa con esto Ok, ya estoy subiendo Estoy subiendo A velocidad luz, obviamente Ahí está, qué bonito Obviamente el asesino Debería estar ahí Parado Todo chévere Viendo la La ciudad Y así es como empieza Vaya 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 juego, ¿no? Pinche asesino Todo muy guiado Acá en el emulador Espero que A ustedes les vaya bien Esto es solo Más que todo Una prueba Yo Voy a empezarlo de nuevo Si es posible Y verificar El por qué no Puedo Cargar las malditas Cosas de De acá La música Obviamente está Muy bien Para este juego Sobre todo Que es de Assassin's Creed 2 Y de Brotherhood A mí me parece Que la historia Va de Justo cuando Esio fue En busca De los archivos De las cosas Que fue en Revelations Y dejó Florencia ¿No? Italia Para así decirlo Italia Completamente Con los asesinos ¿No? A cargo de ellos Y Ahí es donde se enfoca La historia A mi parecer ¿No? Yo creo que Esio no lo vamos a ver Ok Dice Con esto De Facebook Conectarse A Oplay Ah Ok Pero quiero poner Las opciones Maldita sea A ver Vamos a conectarme A Facebook A ver si no se sale Del juego También sabe salirse Del juego Esta porquería Y si se sale Bueno Yo ya lo pongo De nuevo Ya Ya saben Como va la cosa Pero bueno No me deja Sinceramente Poner las opciones Ahí está Facebook Vamos a ver No me deja Poner las opciones Yo voy a poner esto Bueno Yo voy a adelantar Esta parte Así que Ah Mira Ya estaba Mi cuenta De Facebook Me ha adelantado Bueno Inicia con Facebook Y inicia con Facebook Acepto todos los términos Y condiciones Introduce tu nombre De perfil Ok Vamos a poner Nectose Obviamente Y aprieto Aceptar Pero Quería entrar Con Duplay También O no se puede Cancelar A ver Vamos a poner Cancelar Ah ok Puedo entrar Con Duplay Voy a entrar Con Duplay Mejor Porque Con Facebook No hay No hay chiste Con Duplay Es preferible Conexate a través De Facebook Inicia Sesión Con tu correo Electrónico Vamos a Inicia Con tu correo Electrónico Ajá 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 Lo que no se seguro Si me pide La contraseña De ¿Qué? O que correo No válido No me jodó Ah El arroba Putala Verdad que el arroba Como se escribe Arroba 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 Al revés del Bitbuy Llega Espera Voy a Escribir La arroba En una carpeta Es que Es que Es desgracia Ya Pega La arroba La puta Ahí está Ya Ahora sí Y dije What up Contraseña No me acuerdo Mi contraseña De acá De Uplay A ver ¿Será esa? No es esa Ahí está Si eres Ya Se vinculó La cuenta Y listo Obviamente Nectose Pero con mayúsculo Por favor Solo con la letra N Aceptaréis Nectose Bienvenido Confirmaréis Ahora sí Ah ok Ahora sí Me aparece El asesino Bueno Me aparece Una sombra El asesino Tal vez El asesino Está así Todo sombreado ¿Qué dice? Berserker Aturde Atos No Aturde A oponentes Daña varios enemigos Usa bombas Sangrado Hoja de sombra Arroja cuchillos Performa armaduras Usa bombas De humo Embaucador Confunde a los enemigos Usa disfraces Usa bombas Tiempo Y ladrón Que tiene que desbloquearse Parece la clase de ladrón En la tienda heroica Ok Bueno por el momento Tenemos tres Un berserker Una hoja de sombra Y un embaucador Ok yo A ver ¿Qué me conviene? A mí no sé ¿Qué me gustaría? Ajá 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 Creo que puede ser Hoja de sombra ¿No? Creo que yo soy más así Aunque también dañar a varios enemigos Eso se me serviría ¿No? Este performa armadura Vamos a hacer hoja de sombra Obviamente ni siquiera me aparece Ah y está ahora sí ¿Qué es esa cara? No mames A ver Elige un nombre Ah Puedo escribirle el nombre Ok Nectos de auditores Beta Que ya Mucho poder Nectos de auditores Carácter Auditores No sé ¿Qué escribí ahí? Aceptar 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 Elige otro rostro El asesino Ok Si no me equivoco Había uno tipo de Sio A ver si ustedes se dieron cuenta Yo me acuerdo que había uno tipo de Sio ¡Ahí está! Sio justo igualito ¿O no? Me van a decir que no Es el mismo rostro de Sio A ver otro más Vamos a ver otro más Sería chévere no jugar con el rostro de Sio Yo creo A mi parecer Mira esos bigotes de italiano Que tienen estos No mames Pero vamos a ver con el de Sio Obviamente Y listo Crear asesino Yo creo que todos van a elegir con la cara de Sio Pero si no Pues bueno Muy bien Nectos de auditores Ahí está De Florencia Maldana Pero bueno Elegir una campaña Bienvenidos al Animus Viajero Echemos un vistazo A asesinato de cuervos Esta es su primera campaña Aparecerá sanitaria en la época Al lanzamiento Toca el botón de explorar Para continuar Ok Acá hay otra Forley Una de arriesgar Montreal Montreal La campaña Tienes contratos Asesino Social Tienda Códice Ok Hay también las opciones De sonido Oh ¿Tienes control de mando? Ya ves Si tengo control de mando Vamos a ver si funciona Con el mando Voy a probar Voy a poner mi Mi mando De De Play 3 Obviamente Tengo que abrir un programita Que está por acá Escondido Detrás de De lo que está grabando Por suerte Si me sé Donde está A ver Lo hubiera dejado minimizado Vamos a ver si lo captas Esta cosita Amarilla Que ven ahí Ese punto amarillo Es por lo que conecta Al mando Siempre aparece Con la palanca derecha Lo puedes mover Ahorita no me hace caso Por lo que está Abriendo el programa No lo he detectado Demonios Lo minimice De casualidad No importa No pasa nada A ver Local Si ustedes conocen Yo hice un video de esto De este programa Que se llama Motony Enjoy Que es justamente Para usar su mando De Playstation 3 Acá en la computadora Yo Lo uso Constantemente Para hacer los gameplays En varios juegos Hace un ratito Puse Para vibración Testing Pero La porquería Se salió Tamar Ese sigue saliendo Me cago En la Bueno Ni siquiera uso Yo creo La vibración Pero bueno Ya Vamos En serio No se puede instalar ¿Instalas de qué? Ya Ok Venga Ya estoy moviendo El mando Pero Lo que no estoy seguro Es si me deja mover Eso Con el mando Creo que no A ver Controles de mando Elegir Notificación Al conectar O desconectar El mando Activado Bueno Es un mando Obviamente Para Este tipo De cosas Navegar Por pestañas Atrás Cancelar Seleccionar Elemento Desplazamiento Mover El cursor Opciones Este mando Está medio raro Controles Del anibus Moverse Cámara Ok Controles Ok Atrás No estoy seguro Si funciona Yo que sepa Solo puedo mover Acá afuera No me lo está detectando No estoy seguro Si hay algún Emulador Para mando Supuestamente Yo me movía Con las flechitas Yo me acuerdo Bueno Ni modo Vamos a A ver Como pueden ver Ahí estoy moviéndome Con las flechas No con el mouse Con el mando Digo Y No No me deja No me deja Ese punto amarillo Espero que no moleste mucho Pero bueno Vamos a explorar A ver Espero que aparezca El asesino Esta vez ¿Qué dice? Los corruptos Nivel 1 Recompensas Un traje Ok Prevar misiones Es en esa pantalla De selección Contiene toda la información Relacionada con las misiones Recompensa Experiencia Objetivos Pistas Y mucho más Objetivo principal Encuentre Mata a los mercenarios Mata a 5 soldados De la milicia Antes de completar la misión Bueno Que son los desafíos secundarios ¿No? Las misión secundaria Recompensa principal Moneditas Y el traje Y del desafío 50 monedas más Ok Espero que esta vez Aparezca el asesino Y si no me gusta No me puedo mover Con mando Ni con teclado Pues tendré que hacerlo Solo con el mouse Obviamente Ustedes no van a poder ver Lo que hago con el mouse Pero es como si estuvieran En el celular ¿No? Así que Vamos a ver Todo empezó el día En que 3 mercenarios Disfrazados De recaudadores De impuestos Entraron en la ciudad Y empezaron a hostigar A los avistantes De Monterriggioni Como único asesino Presente en la ciudad Su deber Era salvarlos Ah ok Yo soy el único Que quedó de asesino Ahí en Monterriggioni O sea Era el clon De Isio ¿No mames? Eso es lo que se llamaba Nectos de Auditor Era Era un primo lejano ¿No? Era un pariente Recontra lejano Así Que años luz Pero bueno Vamos a ver Está cargando Obviamente Espero que esté cargando Y que no sea parada Está cargando A ver Ahí ya va a terminar Termina Porquería de carga Espero que en el celular Sea más rápido Yo no tengo iPhone Ni celulares más avanzados Por eso Lo estoy trayendo Desde el emulador Toca para empezar Ok A ver Ajá Realidad virtual Nuevo logro Con logros todavía Por si acaso También estoy conectado Ahí está Ahora sí se ve el asesino Está parpadeando Está Acabo de respawnear Ok Como que me respawneé demasiado ¿Qué fue? Pinche asesino Ah mira Me puedo mover con las flechitas Pero también se mueve la cámara Qué porquería Ah Quiero Ey Espera ¿Cómo hago? A ver Ajá Acá yo no Voy No me vio Se pasó de largo El idiota Vamos a matarlo Bueno Obviamente no hay nadie Ustedes pueden ver Hay un guardia ahí Pero Me voy a mover con flechitas Y voy a usar el mouse Ok Puedes esconderte Si aprietas el botón ahí Te escondes Y puedes salir A cualquier dirección Ok Sí puedes salir A cualquier dirección ¿Con qué saltas? No estoy seguro Puedes apretar este botón Sin soltar Parece para correr Así que no está nada mal En los controles De Assassin's Creed Ajá Salto automático No es necesario Apretar un botón Es igualito Como en los inscritos Que apretabas El botón de correr Y automáticamente Si te lanzabas Saltaba a donde iba Oh mira Salto de fe Ah ok Acá las opciones Siempre Aparecen Vamos a hacer Un asesinato aéreo Ahí te va Ok Maté a alguien Supuestamente Pero no sé quién Me puedo esconder Ok Qué interesante Todo esto No No está nada mal Acá hay un mercante De arte El mercante de arte ¿Se acuerdan? O sea Esto es antes De que pase en Brotherhood Y yo creo que va a pasar Después lo de Brotherhood Lo que no me está gustando Es que parpadea No sé seguro Si es por el emulador Seguramente que sí Así que bueno Ni modo Y lo malo es eso Que tengo que Acá no puedo controlar Muy bien Las Las cosas como sería Yo creo en el celular Pero bueno No importa No importa Ah ok Solo apretas una vez Y es para que corra Ah ok 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 Está muy bueno Está muy bueno el juego Se mantiene a la esencia De un Assassin's Creed normal O sea si quieres Te pones a caminar O si quieres no Lo malo es que No puedo mover la cámara A mi gusto Porque parece que Está configurada Así Esta cosa O sea Puedo moverla Con el mouse Mi traje es negro ¿Verdad? Ahí está No malo Ni para decir Que no es ese Obviamente Tenía que ponerlo Yo creo Pero bueno A ver Hay unos puntos rojos Por allá al fondo Seguramente son guardias Lo malo es que No los veo Saltecio Salta No Pero el suelo No pues Espera 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 Me apareció El icono De acá De ser un asesinato Ni siquiera Yo me veo Donde estoy Muere No sé A quien mate Pero lo mate Estoy matando A gente invisible Y yo también A veces soy Meo invisible Guardias Oh shit Me vi un guardia O no Ah no Ahora eres Anonymous Ah ya Me volví Anonymous Anonymous Salto de fe Salto de fe Eso es Salto de fe Todavía desaparece La paja Mamá Que mamá ¿Qué le pasa a este juego? Bueno Obviamente Ustedes Si esto es un juego De prueba Quería traerlo Simplemente Para ver Para ver Que tal iba Que me miras Que me miras Oh shit Los guardias Están alerta Ahora eres Anonymous De nuevo Bueno Como soy nivel 1 La dificultad Yo creo que es Más baja Muerto Vamos a sentarnos Me mira Me mira Alguien Los guardias Están alerta Estás expuesto Me dice Vamos a matarlo Este desgraciado Eso Oh Dios Me quito un montón De vida Me quito una gran cantidad De vida Bueno Pero hasta ahora No encuentro El mercenario Y tampoco Creo que lo encuentre Porque todo está De la verga Acá Pero obviamente El mapa Está Está bien puesto Todo está bien puesto Pero como lo encuentro Este hueco A ver ¿Puedo atrepar Por acá? No No puedo atrepar Por acá Como en el juego Supuestamente Mato a alguien Pero no No veo nada Supuestamente También estoy Siendo buscado Muere Maldito No sé dónde estás Pero muere Muere tú también Aldeano Maldito No puedo No puedo matar Vamos a trupar Ahí Monterrillo En la casa Del tío Mario ¿Qué pasó? Su bebé Ahí está Sigamos subiendo Todo Va a tener Un punto de vista Más alto A ver ¿Alguien será el icono Donde me dice? Creo que no estoy segura Si me lanzo Me voy a la mierda No ¿Por qué salte? Au Mierda ¿Pero qué le pasa A mi asesino? Lo bueno Lo bueno es que mete Speed Eso es bueno Hay más parkour Ahora Ahí está Speed Pero salta En serio Ahí está Ahí saltó Mira Vamos O sea O sea Me dice acá Que me esconda Ok Estoy escondido Pero Alguien tiene que venir O O se quedó Buggeada No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Bueno Obviamente Este juego No va a ir muy bien En esta computadora Seguramente Es el emulador No está bien planeado Pero espero que ustedes puedan jugarlo Ahora que ya saben que Que el juego está disponible Como ven Miren La gente se desaparece El fardo de O sea ¿Qué es esto? Pero bueno Ya Ni modo Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta introducción Media rara ¿No? De Assassin's Creed Identity Y espero que ustedes lo puedan jugar Así que Bueno Yo obviamente No voy a poder Hasta que tenga mi supercomputadora De nuevo Nos vemos Chau